Vamos a ver si vamos a dar asfalto Vamos a ver si vamos a dar asfalto Vamos a ver si vamos a dar asfalto Vamos a ver si vamos a ver Vamos a ver más lejos y más lejos Vamos a ver más lejos porque estoy en la zona Es que no? ¿Rell? ¿Aquita uno? Sí, lo que voy a probar. ¿Aquita? ¿Aquita? ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!